No es masiva, es querer ser que sea rock A la deriva, la única salida es rock Que sea rock, que sea rock Que sea rock, es querer ser que sea rock En esta avenida, la única salida es rock En esta avenida, la única salida es rock Vamos a ver, que sea rock